¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Mi nombre es Fran Y mi nombre es Tomi Y hoy estamos en un nuevo video Bueno, en el día de hoy estamos con una invitada muy especial Todos los invitados que venían eran muy especiales Con ustedes... La truta recta No sé, no tengo miedo al agua Y si, si no te bañas mami, tú no lo das Bueno, hoy vamos a estar en la pilita Vamos a estar jugando, pelucidando El agua está helada Como tan bien me da bebida No Bueno, ahora vamos a hacer un juego dentro de la pilita Vamos a estar jugando igual al tiburón o al... La tuturraca Se muere la tuturraca en vivo La tuturraca se extrajo bombitas Las cuales estuvo llenando hasta recién Y bueno, ¿qué vamos a hacer con las bombitas? Las vamos a meter en el centro del oje Ese se parece a tu pezón Bueno, ¿qué vamos a hacer con las bombitas de agua? ¿Cómo está el agua? No me responde en la cajeta de tía ¿Qué vamos a estar haciendo con las bombitas de agua? Que no sabemos Vamos a fluir, chicos Vamos a hacer... Está opuesto, parece un pezón Pará Fuera de Joga, a ver Ustedes comenten ¿Quién no jugó antes con las bombas de agua? Y me tiró afuera la estúpida Bueno, vamos a jugar a... No explotó No explotó Vamos a jugar al tiburón, ¿ok? Y no explotó Vamos a jugar al tiburón y al primero... No, el último Que llega al otro extremo de la pileta Es el tiburón Va ¿Vos me estás cargando? Yo soy enana Yo soy enana Sojos Bueno, ojos Bueno, vamos a jugar al tiburón No sos la tiburona Y tenés que estar sí o sí siempre con los ojos cerrados Ahhhh Dale, va Va No puedes abrir los ojos No puedes salir Y abrite los ojos No es pelotuda No se me ahoga el boludo Guarda la cadera No puedes abrir... Y abre los ojos No abre los ojos Pero es pelotuda esta piba Pero si no abre los ojos mi chupri Estás levantando y nos estás mirando ¿Dónde? Acá, me estás viendo pelotuda Dale Es que ya me encanta porque ella nos ve y no viene para donde estamos nosotros Va para otro lado Nunca jugué el tiburón Ella da vueltas Hasta mañana vamos hasta que esta piba agarre alguno Lo agarró Franco, Franco es el tiburón ahora Me toca a mí No, no podés No, 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 no No podés hacer el agua No, vengo acá estúpidos Uno, dos, tres El café No, tenés que agarrarme No, vos dijiste que empezaste a tocar No, a mí me tocaron ¡A mí me tocaron! Vos tenés que demostrar como se juega Están haciendo trampas Estás moviendo los ojos ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Porre tramposo! ¡Porre tramposo! ¡No podés! ¡Eso fue tramposo! ¡Eso es trampa! Me la queda a ver ¡Qué pará! Se ve borroso Hasta toda la cámara mojada Ahí se ve bien, ¿no? Sí, ahí está bien Ok, sigamos Bueno, dicen que la quedo yo porque hice trampa Para mí no hice trampa Pero bueno, la voy a quedar yo De igual manera Párenme porque yo todavía no me metí por completo ¡Está fría! ¡Diste! ¡Porque está fría! Y así no terminamos más, loco ¡Date vuelta! ¡Ajá! ¡Date vuelta! ¡Ajá! 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 Primera, no se valen Bueno, ya terminamos Y el ganador fui yo ¿Por qué? Porque fui el primero que agarré así de una, fui y lo agarré a Franco Franco estuvo 3 horas y bueno, Tatiana ni te cuento Y gané yo, te juego ¡Nensinoso! Fui yo la ganadora Yo gané, no seas envidiosa No seas envidioso Gané yo porque... Gané yo porque vos fuiste tramposo ¿Y a dónde tiraba? Yo estoy acá al lado Bueno, ahora vamos a jugar al remolino ¿Sabés jugar al remolino? Sí Bueno, cada uno tiene que ir en una esquina Y vamos a ir todos nadando para el mismo lado Y de la nada decimos para el otro lado Y el que no puede ir para el otro lado pierde Uno, dos, va ¡Susurra! Para el otro lado ¡Susurra! Todo el otro lado No, 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 no ¡Susurra! Bueno, se murió en la tuturraca Hay más agua en el cuerpo de la tuturraca que en la pileta Escurrila y hacemos un jugo Chicos, déjenme en los comentarios si les gusta esto que estamos haciendo O si me quieren a mi fuera, también Ustedes quieren a la tuturraca en todos los videos, Fran, ¿no? No, no No hablo por ustedes, hablo por la gente Ah, bueno Bueno, ahora vamos a jugar a un juego que jugaba yo cuando era chiquito jugando Es así, mira, primero vamos a cambiar el ángulo Y es así Nosotros tenemos que estar acá O sea, hay una persona acá que tiene que hacer el puente más grande Y cada persona que va pasando tiene que ir achicándolo Hasta la persona que no pueda pasar Pero eso está en esto, yo soy la más chica del grupo Y por eso vos vas a ganar, se supone Yo voy a perder, se supone Sí, ya tengo Empieza Dale Quiero ser rápido Voy achicando Por amor Voy achicando, dale Dale a ese puente, lo subo Va rápido, lo subo a ese puente ¿Qué pasa por ahí? Oye, yo no paso por ahí Dale ¿Qué es el truco? Me estaba re apretando Nada, qué verdad Dale, pasen Vale, pásenlo La tuturraca me, la tuturraca de la albañilera No, hay, 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 no sé No vas a pasar Esconde la panza No pasó, hizo trampa Para mí gané yo, ¿por qué? Porque fui la persona más responsable Que en su momento empezó a jugar desde un principio Y no empezó a pelotudar como ellos dos Que ella primero no jugó y él hizo trampa en el juego Así que para mí gané yo Yo pienso que gané porque no hice trampa en ningún juego En el primero del tiburón fui el primero que agarró En el segundo del remolino Perdiste, fuiste el primero a perder Así que no sé No seas envidioso También ellos dos no podían moverse Yo fui el único que sí Y en el puente este me hizo trampa Porque estaba así Y después me hacía así cuando pasaba yo Y me apretó Así que para mí gané yo Bueno, no es mi testimonio Lo único que puedo decir que no soy perfecta Ella ya sabe que no ganó Ella ya sabe que no ganó ¿Qué haces? Están todos cotorras Ustedes saben que por más que haya ganado o no O sea, para mí ya gané Pero bueno, decidan que sí, que gané Si quieren más tuturraca, escriban que gané Porque si no, corten No va a haber más tuturraca Aunque yo sé que gané Porque no hice trampa como ellos Vamos a poner la cabraca Y aparte de eso, soy la mejor Ustedes lo saben Conmigo en la comparación Me escriben todo que tuturraca ganó Porque no voy a hacer nada Porque yo no fui la traposa Bueno, listo, era una entrevista entera Claro, te me contaste toda tu vida A ver si ganaste o no ganaste No ganaste, punto Gané yo No, no ganaste vos tampoco Bueno, quiero que comenten ustedes Quién piensa que ganó Si gané yo, si ganó Tomás Si ganó la tuturraca Dile tuyo Dile tuyo, pa Tuturraca La humildad La humildad siempre es privada Si les gustó este video No se olviden de darle like Suscribirse Abajo van a tener nuestras redes sociales Para que vayan y nos sigan a los tres Y bueno, nos vemos En el próximo video No, era nos vemos cuando nos veamos No, ese es mi saludo Nos vemos cuando En el próximo video Cuando nos veamos No 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 Suscribanse a mi canal de YouTube Franco Gómez No te van a suscribir Y suscríbanse a este canal también No 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 No